Llega al Parlamento un asunto en el que la oposición cree que se cometieron graves errores. La decisión no la toma Sodena. La decisión la toma Ayerdi. La decisión la toma el vicepresidente del gobierno. Ojalá hubiera hecho caso a los técnicos de Sodena. Y por ello UPN sigue pidiendo la dimisión del consejero. Desde Gueroabay defienden su actitud. Ha sido una inversión de un sector estratégico que encaja perfectamente dentro de la estrategia de especialización inteligente impulsada por el gobierno y por el Parlamento de Navarra alrededor de un producto que consideramos novedoso, de alta tecnología y hasta el momento al menos único en el mercado. Pero los regionalistas alertan de que esa decisión pudo meter en problemas serios al gobierno más allá de la pérdida económica. Y hay quien dice que podríamos estar hablando de una estafa piramidal. Hay quien está en esa clave. Hay gente que lo está comentando. Y si esto fuera así, obviamente sería gravísimo. Porque el gobierno, de alguna manera, podría haber participado en ello. Desde el cuatripartito apoyan que se investigue esa inversión, pero van más allá. Se tiene que investigar no solo el caso de Sodena, sino la totalidad de estas formas de gestión. La ampliación de la investigación a otro tipo de inversiones que fueron desastrosas y sobre las cuales todavía hay un ocultismo claro. Pero en la comisión que pide el PP, recuerdan, no cabe salirse del guión para mirar a otros casos. No cabe en el objeto porque estamos investigando da valor. Eso es a mí lo que me dijo la letrada y, por supuesto, sería inaceptable. Si quieren abrir una comisión de investigación sobre otros temas, que la abran. Pero tiene que ser independiente a la de da valor. Si algún grupo parlamentario quiere plantear y ampliar el objeto de esa comisión, nosotros no tendríamos tampoco ningún inconveniente. Solo faltaría, por tanto, que alguien tomase la iniciativa y planteara otra comisión de investigación paralela. Se lo preguntamos al portavoz de Gueroabay. Pues lo veremos en el pleno del 20 de septiembre. Será esa la fecha en la que da valor llegue al pleno del Parlamento y cuando vivamos el siguiente capítulo de la controvertida inversión de Sodena y quién sabe si el momento de tirar de archivo y revisar otras como las de Iberdrola o Javier Perse.